¿Cómo estás, Lola? ¡Ay, ay, ay! ¡No sé qué me pasa! ¿En qué te vas a convertir ahora? ¡Oh! Hola, chicos. En el capítulo anterior estábamos preparando una cena romántica para el zombie y para nuestra Lola zombie. ¿Qué creéis? ¿Conseguiremos que se hagan novios? Nos había quedado una mesa perfecta y una excavación perfecta. Pero en el último momento entró Cookie. ¡Ay! ¡Ay, qué pensáis! ¿Se lo va a comer? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué buena pinta tiene todo esto de Halloween! Creo que voy a empezar con las escobas. ¡Qué rico! ¡Oye, oye! ¡Oye, Cookie! ¡Ni se te ocurra comértelo, eh! ¡Que esto es para los toques! ¿Credito estrella? ¡Oh, no! ¡Gatitas! ¡Alarma general! ¡Cookie se lo está comiendo todo! ¡Voy a probar un dedo de estos! ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ya empezamos! ¡Ah, pues ya tengo hambre! ¡Yo también me voy a comer un dedo de esos sangrientos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Coge, coge, Nata! ¡Están buenísimos! ¡En serio, Cookie! ¡Ah, pues yo voy a probar! ¡Oye, ya también quiero un poquito dejando en mí también! ¡Ay, madre mía! ¡Gatitas! ¡Cookie! ¡Que esto era la cena romántica de los zombies! ¡Qué desastre! ¡Tranquila, Luna! ¡Que por un dedito más, un dedito menos! ¡Seguro que ni se dan cuenta! ¡Pero es que Cookie se lo está zampando todo! ¡No va a dejar nada! ¡Oh! ¡Esto es peor que un tornado! ¡Destructor de comida! ¡Mmm! 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 ¡Comi, comi! ¡Troga, troga! ¡Mmm! ¡Comi, comi! ¡Mmm! ¡Troga, troga! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ya se están acabando los dedos! ¡Ya no quedan! ¡Sí, mira! ¡Aún queda una! ¡Mmm! 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 ¡Ahora! ¡Ahora ya no quedan chocolate! ¡A ver ahora! ¡Un poquito de la escoba esta! ¡Mmm! ¡Ves es quesito, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Oh, hermanita! ¡Corre que se lo va a comer todo! ¡No nos va a dejar nada! ¡Ni a los zombies! ¡Ni a nosotras! ¡Sí, hermanita! ¡Corre, corre! ¡Cookie se ha convertido en el monstruo zampavoyos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Y estos ojitos tan graciosos! ¡Mmm! ¡También es quesito! ¡Mmm! ¡Oye, gatitas! ¿Os ha salido una cena de Halloween súper buena? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Corre, manita! ¡Corre! ¡Que queda el postre! ¡Las arañas de Oreo! ¡Corre! ¿Eh? ¿Habéis dicho...? ¿Habéis dicho postre? ¡A mí me encanta el postre! ¡O no! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre, corre! Antes de que venga el zampador ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Me voy a comer la nata de la galleta! Que es lo mejor Me estoy quedando lleno, eh Creo que ya no me cabe nada más ¿Hay algo más? No, Cookie, te lo has comido todo Mmm, qué rico ¿Qué pasa, gatitas? ¿Por qué me miráis con esa cara? ¿Que tenía que comer algo más? Me está entrando un sueño Es que con la barriga llena Esto cambia, eh Madre mía, Cookie Qué desastre, te lo has comido todo ¿Y ahora qué van a comer los zombies? Así nunca se enamorarán, ni se harán novios Ni nada de nada Nuestro plan a la basura Oye, Luna, ¿y por qué no les haces una poción? Como la primera que convirtió a Lola en zombie Y que se vuelve a convertir en Lola Oye, oye, Cookie Esto de comer te ha hecho pensar la cabeza, eh Entonces ya me puedo ir a dormir, ¿no? Ya, cuando haya más comida así así No me llamáis Buena idea Sí, sí, me gusta Estrella, trae las copas Sí, ahora voy, Luna La poción llegaba Tomate ¿Qué más lleva abajo? Ay, ay, ay A ver si nos sale bien Aquí trae las copas, Luna Muy bien, Estrella Estrella, no pongas la cabeza adentro Que ya sabes lo que te pasa Estrella ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Cuidado! ¡Hala! ¿Te la has cargado o qué? No, creo que no A ver cómo está la otra Pero, pero Estrella ¿Qué lo estás tirando todo? Ay, perdón Quería ver si estaba bien, Luna A ver si vamos a poner la poción Y va a tener algún agujero Esto A ver, a ver Parece que está bien Sí, eh Está perfecto Ay, Estrella Venga, déjalo Voy a hacer la poción Estrella Ay, ay, perdón Es que me estoy poniendo nervioso Aquí traigo la poción Vamos a ponerla en las copas Por lo menos Aunque no tengan comida Que brinden Y a ver si así conseguimos algo Espero haber puesto las ingredientes bien A ver Deja que mire Cuidado, Chocolate Que si bebes de la poción Te puedes convertir en zombie No, es que solo quiero oler A ver Oh, sí que huele Huele mucho a tomate ¿Qué lleva? ¿Cebolla? Chocolate Apártate Que es para los zombies Solo quiero probar un poquito Que no, que no No pruebes Ay, ay, ay Solo nos falta esto Un gato zombie A ver ¿Cómo huele? No, Nata No lo pruebes Que si no Luna se enfada ¿Sabéis qué voy a hacer yo? Voy a poner la patita Y chupar un poquito solo la patita Gatitas no Luna Estrella lo está probando Es que quiero ver A ver si le falta un poco de cebolla Y de sal No sé Yo creo que te ha quedado soso, eh, Luna Pero, Estrella Enseguida lo has probado Ahora tendremos gatos zombies Solo nos faltaba esto Uy, me estoy poniendo nerviosa, eh Esto no puede ser Uy, uy, uy Voy a hacer más Pero ponle más sal Que estaba soso Ahora, ahora sí que está bien Mira, mira cómo petan Vale, perfecto Vamos a llamar a los zombies Zombies La cena ya está lista Venir aquí Por ejemplo, me Gregory Fernández Mira, mira, veo speculation estarme con él Hola a ver No, no te toques, no te toques. Te huele. ¡Oh, qué bonito! ¡Matito! ¡Madre mía! Estos dos, vaya par de torpes. Oye, que no os enteráis que la cocina está a la cena preparada. A ver si vais para allá. Oye, zombis, acordaros de brindar. De brindar por vuestro amor. Porque lo que es comer, comer es bien poco. ¡Qué rico! ¡Mira, muy bueno, eh! ¡Oh, mira, mira, qué rico! ¡Oh, mira, mira, qué rico! ¡Oh, mira, mira, qué rico! ¡Oh, mira! ¡Hay dos copas! ¿Quieres que brindemos? ¡Ah, sí! Será muy rico, seguro. Vale, vale. ¡Vale, bol! ¡Sí, sí! Se lo han bebido todo. A ver qué pasa. ¡Ay, no sé qué me pasa! ¡Ah, no sé qué me pasa! Muy salado, Lola. ¡Ay, madre mía! Que le he dicho a Luna que ponga más sal y me parece que no se me ha pasado. ¿Estás bien? ¡Contréndame, Lola! ¡O sigo siendo un zombi feo! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace este ramo y todo esto? ¡Estrella! ¿Qué ha pasado? ¿No te acuerdas de nada, Lola? ¡Eras un zombi! ¿Y tienes un novio? ¿Qué zombi? ¡Y llevas un vestido de novia! ¿Qué dices, Estrella? ¿Yo, un zombi? ¿Y con este vestido? ¿Qué está pasando? ¿Por qué llevo esto en el pelo? ¡Lola, lo he pasado muy mal! ¡No me lo vamos a hacer! ¡Media hora sin comer, Lola! ¿Estás segura? ¡Y tanto que estoy segura! ¡Mira, mira quién tienes ahí! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese quién es! ¡El zombi, tu novio! ¡Yo te lo espero! ¡Ah, claro, tú te vas! ¿Y yo? ¿Qué le pasa? ¿Qué, ah, qué, qué le está pasando? ¡Oh, oh! Yo creo que la otra poción llevaba poca sal ¡Madre mía! ¿Qué le está pasando ahora al zombi? ¡Oh, oh! ¿En qué? ¿En qué se está convirtiendo el zombi ahora? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, y si os ha gustado el vídeo, dadle un like Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos ¡No os perdáis el próximo capítulo! ¡Que esto promete! ¡No os perdáis el próximo capítulo!